¿Recordás cómo el mundo cambió de la noche a la mañana con la pandemia del COVID-19? ¿Te has preguntado qué pasaría si esto volviera otra vez a ocurrir? Pues bien, ahorita mismo, en el 2025, China vuelve a ser nuevamente el epicentro de las noticias de salud. Esta vez debido a un virus llamado metanelmovirus humano. Y seguramente te estás preguntando qué es este virus, deberíamos preocuparnos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en China? Todos nos estamos preguntando. En los últimos días, principalmente, varias provincias de China han reportado un aumento significativo de los casos de infecciones respiratorias graves. Los hospitales están al límite y muchos pacientes presentan síntomas como fiebre alta, tos severa y dificultad para respirar. Tras una rápida investigación, las autoridades sanitarias han identificado al culpable y lo han definido como metanelmovirus humano. Un virus que, aunque no es completamente desconocido para la ciencia médica, está causando brotes de una magnitud sin precedente o mayor a lo normal. El metanelmovirus humano también se conoce como HMPV. Pertenece a la familia de los paramixovirus, la misma familia que el virus insipida respiratorio. Este virus se identificó por primera vez en el 2001, pero estudios posteriores demostró que ha estado circulando entre los humanos desde hacía décadas. Vámonos a la raíz. Respondamos los primeros. ¿Qué es en sí el metanelmovirus humano? Es un virus que afecta las vías respiratorias superiores e inferiores. En la mayoría de las personas sanas, pues provoca síntomas similares a los de un resfriado común, sin mayor importancia, como congestión nasal, tos y fiebre leve. Pero en ciertos grupos de personas, principalmente personas de riesgo, como los niños pequeños, los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, puede causar complicaciones graves como por ejemplo la bronchiolitis, la neumonía o la insuficiencia respiratoria, que es una de las manifestaciones más graves en las presiones respiratorias. Pero ¿por qué está generando tanto revuelo ahora mismo? Aunque este virus ha estado presente durante años, el brote actual en China parece ser más agresivo de lo normal. Afecta a un mayor número de personas y está haciendo que muchos pacientes pues lleguen al hospital. Además, su rápida propagación en áreas urbanas densamente pobladas pues aumenta el riesgo de que este virus traspase fronteras, lo que genera pues preocupación sobre un posible impacto que vaya a afectar al mundo entero. Esas son las cosas o los miedos que pues creo que todos tenemos, desde personas no médicas hasta personal médico. Pero la pregunta siguiente, ¿estamos frente a una nueva pandemia? Eso es lo que necesitamos responder. Es natural que esta situación pues nos haga recordar los inicios que vivimos todos en la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los expertos en salud pública enfatizan que aunque el metanheumovirus es un virus preocupante, no todos los brotes virales se convierten en pandemia. No todos se van a convertir en pandemia. El riesgo depende pues de varios factores. La facilidad de transmisión de un virus es importante. La gravedad de la afectación que causa también y la capacidad del sistema de salud para poder identificar de forma temprana los casos rápido y controlarlo. Por ahora, te quiero decir que no hay evidencia de que el metanheumovirus humano se transfiera tan fácilmente como otros virus respiratorios, como por ejemplo el SARS-CoV-2 o el COVID-19, como lo conocemos. O también si lo comparamos con la forma de propagación de la influenza, que es mucho más rápido. Sin embargo, las autoridades están tomando precauciones extremas, como la implementación de medidas de aislamiento de la persona enferma, el monitoreo de contactos y el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica dentro de la zona que está siendo afectada. Por tanto, están tratando de contener la enfermedad o la propagación de la enfermedad. Pero ¿qué lo hace diferente de otros virus respiratorios? El metanheumovirus humano es un virus estacional, lo que significa que tiende a causar brotes durante ciertas épocas del año, principalmente en inviernos y en primavera, en esos lugares que son fríos. Sin embargo, el brote actual en China ha surgido fuera de su patrón habitual, lo que hace plantearse algunas preguntas sobre si el virus ha sufrido alguna mutación que le permita propagarse de manera más eficiente o causar una enfermedad más severa de lo que normalmente lo hace. Además, un estudio publicado en The Lancet Respiratory Medicine señala que los brotes de metanheumovirus humano suelen ser subestimados porque sus síntomas son muy similares a los de otros virus respiratorios. Esto puede explicar por qué no habíamos oído hablar tanto de él anteriormente. Además, no existe una vacuna que sea específica ni un tratamiento antiviral aprobado para el metanheumovirus humano, lo que complica los esfuerzos para controlar su propagación. En la mayoría de las veces no va a requerir una medicación especial, solamente medicamentos que mejoren tratar los síntomas porque en su gran mayoría son síntomas leves. Pero, ¿qué medidas se están tomando en China en la actualidad y en el mundo entero? China, pues que ya tiene una experiencia bastante amplia lidiando con brotes virales, ha implementado varias medidas para contener esta situación de salud. Entre ellas se incluyen restricciones en los mercados, donde corre riesgo de co-infecciones, la cuarentena para las personas que están infectadas y un aumento en la capacidad de los hospitales para manejar los casos graves. A nivel global, ¿qué es lo que está pasando? La Organización Mundial de la Salud ha emitido alertas, alertas a todos los países para reforzar la vigilancia de infecciones respiratorias. Los laboratorios también están trabajando para secuenciar el genoma de virus y determinar si ha sufrido mutaciones significativas. Los virus siempre están mutando constantemente. Mientras tanto, los expertos en el tema llaman a la calma y recuerdan que no todas las enfermedades respiratorias emergentes van a terminar convirtiéndose en una pandemia, en una afectación global. Muchas veces afecta un área limitada, siempre y cuando las medidas de control sean bien establecidas. Pero, ¿cómo podemos protegernos? La mejor forma para protegernos contra el metaneumumirus humano y otros virus respiratorios es adoptando hábitos saludables que nos fortalezcan nuestro sistema inmunológico y que nos reduzca así el riesgo de infecciones. Aquí te voy a hablar de algunas de las recomendaciones que dan los expertos sobre este tema. Bueno, principalmente, lavámonos las manos frecuentemente. El lavado de manos, pues con agua y con abundante jabón, sigue y seguirá siendo una de las formas más efectivas para prevenir infecciones. No solamente infecciones respiratorias, infecciones de todo tipo. También tenemos que recordar cubrirnos al toser o cubrirnos al toser. Puedes usar pañuelos desechables o el interior del codo, así como te había dicho, para evitar, pues propagar las gotitas respiratorias que cuando nosotros hablamos o tosemos se esparce. Y es una forma de contagiar a las personas que están alrededor de nosotros. Debemos de evitar los lugares concurridos si estamos enfermos. Enténdelo, no es por vos. Vos ya estás enfermo, pero no quieres transmitir la enfermedad a otras personas porque de esta manera los contagiamos y uno va contagiando al otro, al otro y al otro y al otro. Mantener un estilo de vida saludable es importante. Recorda siempre tratar de llevar tu dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente para de esta manera fortalecer tu sistema inmunológico. Que esté fuerte ese sistema de defensa de tu cuerpo contra enfermedades. Si tu cuerpo está fuerte, está bien, pues generalmente lo que puede afectar son síntomas leves, como un resfriado, calenturita de vez en cuando, que se controla con tratamiento. ¿Qué podemos aprender de esta situación? El brote de metaneumovirus en China es un recordatorio de que los virus respiratorios siguen siendo una amenaza para la salud de todos nosotros. También nos muestra la importancia de estar preparados para responder de forma rápida a cualquier emergencia sanitaria. Algunas de las lecciones más importantes incluyen la necesidad de invertir en sistemas de salud públicos. Los países con un sistema de salud que son robusto, fortalecido, pues son más capaces de detectar y controlar los brotes de forma temprana, evitando así la propagación a la población en general. La importancia de las investigaciones científicas médicas sin estudios clínicos y sin vigilancia epidemiológica sería imposible entender y poder combatir las nuevas enfermedades, tanto las enfermedades ya conocidas como las emergentes. La colaboración internacional es importante para contener brotes antes de que se convierta en pandemia. Recordemos, ahora vivimos en una globalización, los viajes son mucho mejores, son más rápidos, tenemos aviones, por lo que facilita muchas veces la propagación de este virus. Aunque la emergencia sanitaria en China es preocupante, nos debemos de preocupar, en este momento no hay razones para que nosotros entremos en pánico. La ciencia y la medicina han avanzado muchísimo desde el 2020 y estamos mejor preparados para enfrentar desafíos como este. Sin embargo, siempre es crucial mantenernos informados sobre las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias y actuar pues con responsabilidad. No te dejes engañar muchas veces por, es alarmante y no es nada benéfico. Si te interesa aprender más sobre estos temas de salud y cómo proteger a tu familia, pues suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir información confiable y actualizada. Recordá, estar informado es la mejor forma de cuidarnos y de cuidar también a los tuyos. Te veo en este video que está muy bueno. Hasta luego.